Nosotros esperamos que haya sido un requisitor para los jóvenes y que vayan teniendo conocimiento de cómo funciona la Junta Departamental y como lo expresé en algún momento, porque es muy común escuchar a la gente que dice, ah, los ediles están haciendo la plancha, no hacen. Y a veces el trabajo, no es que sea mucho trabajo, sino que es difícil de llevar adelante porque hay que contar con el reclamo del vecino pero también con la voluntad del Ejecutivo Departamental para llevar adelante las cosas que se plantean. Y en este caso los jóvenes son una forma de que puedan transmitir lo que se vive acá adentro, a grandes rasgos, ¿verdad? Porque para ver lo que es una sesión es capaz que tendrían que venir y presenciar toda una sesión completa y ahí sería distinto, pero es una forma de empezar a comprometer a los jóvenes. Me encantó las inquietudes que tenían, que son por los tiempos cambian, antes las inquietudes eran las luces, los pozos, hoy se trabaja mucho o se reclama mucho los temas medioambientales, se reclama mucho por la inclusión y eso es importantísimo porque tenemos la posibilidad de que los jóvenes reclamen y se integren.